Y con ustedes, George Harris. ¡Buenas noches! ¿De Ciudad Bolívar o Uruguay? Ah, ok. Porque no me confundas. ¿De dónde? De Guatemala. Quédate. Entre tú y yo. Entre tú y yo sin que nadie se entere. Porque uno busca peligro para allá. Un volcán. ¿Tienes tu esposo allá, mi amor? ¿Te casaste con un guatemalteco? ¿Qué fuiste para allá ser a Guatemala? Ya el nombre lo dice todo. ¿A quién más? ¿De qué? De Detroit. De New York. Gracias por venir, mi amor. Gracias. De Tampa. Gracias por rodar hasta aquí. De Houston. Con ese calor. Gracias por venir. ¿Se te congeló la casa? ¿Se rompió la tubería? Ah, no. Gracias a Dios. Podemos de un venezolano, o sea, que salió de la pobreza, que alquile una casa y se arrepiente, la tubería no joda. ¿Para qué coño me vine? O sea, es muy fuerte lo que ha pasado. Dos semanas sin luz. Dos semanas sin luz. Dos días sin luz. Bueno, te conectaste con con nuestras cositas allá. Eso es lo que uno tiene que pensar. Bueno, estoy conectado en este momento con nuestras cositas. ¿De dónde más vienen? No oigo, no oigo, no, es que es muy... De Puerto Ordaz. ¿Viven allá? Viven, ya saben. Ecuador. Ecuador, mi amor. Caracas, gracias por venir, mi amor, desde Caracas. De España. De México. Gracias. Gracias por venir, porque la verdad me emociona mucho cuando la gente me escribe de hoy de no sé dónde. Es muy emocionante que la gente, aparte de un día de vacaciones o de estadía aquí en Miami, porque con tanta, verdad, con tanta competencia que hay aquí, esas mujeres en Miami Beach, esas mujeres, muchachas, muchachas morenas, muchachas atractivas, que cuando se ponen a veces una a la otra, una empieza así, así la otra empieza, vamos a darle, amiga. Y uno piensa, se conocen todas, pero no se conocen. No se conocen, es simplemente que es una cosa que se contagia, es como un merengue sin letras, está ahí dentro de ti. Es una cosa como aguantada, sostenida. Entonces, cuando esas muchachas en Miami Beach se ven, que siempre, ellas están vestidas siempre como con una talla más grande de la que le toca. Entonces, ahí se arrecha, cuando, ¿qué me estás viendo? Coño, porque no puedo dejar de verte, o sea, no. O sea, el latino tiene un tema que uno, cuando una gente tiene un error, algún tema, uno no puede porque uno no aguanta, uno no, el gringo es como, el gringo es más de, ah, ok, no. Entonces, se van para, se van para, nosotros, o sea, tienen una pinilla, una pepa, y uno viendo. Y te dicen, ¿viste que la pepa? La tienes horrible. Te estaba viendo desde hace rato, es más, no te había bajado al carro y ya te estaba viendo. Tienes una vaina en el pelo jodida, te están viendo el pelo, te están, era una gente vizca. Bueno, unos nervios, unos nervios muy grandes cuando uno está con una gente vizca porque tú no, Dios mío, ¿para dónde enfoco? ¿para dónde enfoco? ¿para dónde voy? Porque empieza uno a hablar y uno empieza como, cámara uno, cámara dos, cámara uno, cámara dos, cámara dos, hasta que uno dice, Dios mío, Dios mío, me da una señal a donde miro. Porque uno no puede, o sea, somos así, los gringos son mucho más, los gringos, cuando se encuentran con los morenos, que los morenos se ponen, no ni los ven, o sea, es una vaina que no, o sea, como que no pasa y nosotros no podemos, pero uno es, no, ¿por qué? ¿por qué somos así, vale? Por eso es que uno está hablando con una gente y te dice, no voltees, no voltees, no voltees ahorita, pero, y uno no puede, cuando te dicen no voltees, tú empiezas, no estoy volteando, pero no estoy volteando, pero no coño, no voltees, y claro, entonces tú no puedes, uno no aguanta esa situación, es muy difícil, yo quiero preguntarle a toda la gente que ha venido de vacaciones aquí, por ejemplo, la muchacha que viene de Guatemala y toda esa gente de México y toda esa gente de España y de todos lados que han venido, ¿ustedes piensan vacunarse aquí? Muy bien, aprovecha, Puerto Ordaz, aprovecha, aprovechen, aprovechen, porque hay mucha gente muy loca por ahí diciendo, yo no me voy a vacunar porque yo leí un artículo de internet, dejen de joder con eso, porque la gente está muy loca, miren señores, dejen de joder con la huevonada de la vacunación, cuando uno estaba en primer grado C y a uno le iban a poner la fiebre amarilla, tu mamá no llamaba al colega para decir disculpa, ¿de qué laboratorio viene esa vacuna? ¿qué porcentaje de efectividad tiene esa vacuna en mis niños? Un coño, uno llegaba con la curita a la casa, ¿qué te pasó? Una maestra hijeputa que me vacunó, ¿y qué te vacunaron? No sé, ¿para que no te des fiebre? Pero yo sí siento mamá fiebre. Bueno, ¿quién te manda? ¿Quién te manda tocando peligro? Y uno, ¿tú crees que tu mamá te iba a estar llamando? O sea, uno confiaba en la vida, uno confiaba en el futuro, uno confiaba en el planeta Tierra, ahora es un terror y un huevo, ¿cuál te vas a poner tú? La de moderna, no, esa no. Esa es la que mata poco a poco. ¿Y tú cuál te vas a poner? La de Pfizer, no, esa es la de Bill Gates, que metió un microchip para ver qué es lo, si tú te jalas el muñeco o no te lo jalas. Pero, de verdad, o sea, de verdad que estamos de los putos nervios. O sea, nosotros tampoco, o sea, yo no digo que crean en la vacuna, pero ustedes tampoco pueden creer. Mira, en plena pandemia, en plena cuarentena, el año pasado, estábamos hablando mes de junio, julio, que fue los meses más lindos. Cuando nos encerraron a todos, que nos dijeron que era primero que por 15 días, todo un engaño, hijueputa, que por 15 días y después que por 40 y así y así nos fueron teniendo con un corral la casa. En ese momento yo recibo un amigo en mi casa que viene de México y una amiga, justo casualidad, pero no venían juntos, o sea, que son dos panas porque tenían que ser un sello de la visa de la verga de México que entonces tienen que venir para acá a hacerse una entrevista. ¿Sabes cómo es el venezolano? Siempre una vuelta y una diligencia. Los que vienen de México saben lo que estoy hablando. Ellos tienen que hacer una entrevista porque entonces no pueden hacer la entrevista en Venezuela, tienen que venir a la embajada de México. Los dos, por su lado, me pidió, me puedo quedar en tu casa y uno que es un corazón abierto. Uno siempre tiene su lengua de perro en la casa, uno tiene su colchoneta para recibir a las amistades, ¿verdad? Y recibo a un amigo y una amiga al unísono. Dos de México de DF vienen para Miami. La gente me decía, pero ¿cómo lo vas a recibir si esa gente trae la cepa? ¿Qué los voy a hacer? Los voy a tirar a la calle. No traía un coño ninguna cepa. Nos sentamos en la casa y un día mi pana, que este programa después lo verá y dirá, coño la madre, me vendió pero no voy a decir su nombre. Me leyó un artículo a usted voy a decir. Es muy metiche. No, si vas a echar el chisme, échalo completo. Callada, callada la boca. Entonces, cuando llegó un artículo de dos días para leer que la vaina decía que todas las teorías conspirativas que si no se que, que si el gobierno, que si los demócratas, que si Trump, que si los demócratas tenían unos niños en un sótano. Bueno, imagínate tú leer a esa verga en plena pandemia. Yo quería una noche, yo una noche dije, Dios mío, estás aquí. Dios mío, tú estás oyendo lo que estaba leyendo mi amigo. Mi amiga, pastillas para dormir. Ay, nos quieren matar los chinos. El año pasado fue para quien le toque. Lo que pasa es que nosotros somos unos irresponsables de hace años. Nosotros no tenemos la irresponsabilidad en el torrente sanguíneo. Claro, pero que, pero, 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 por favor, si nosotros tuvimos un deslave, un deslave en el 99 y le decían a la gente, mira, se va a venir para abajo. ¿Cuándo? Para abajo, para abajo. No, a mí no me saca nadie de mi casa, mi amor. Aquí me quedo y guajá. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Porque una cerveza, una vaina, un perrito callejero, o sea, una vida, una vida. Yo recuerdo el actor este, el arrastracuero, ¿se acuerdan? El de, para los que son venezolanos, el que salían chéverísimo, buenísimo, el de, el que seca, que el hambre, ¿cómo se llama? Los gobiernos pasan, pero el hambre queda. Yo, ¿cómo se llama? Jorge Tuero, se llamaba. Yo recuerdo que él dijeron que el señor, ustedes no habían nacido seguramente, pero la gente que, mira, ¿quién es ese? A una gente de la televisión. Yo tengo entendido que el señor le dijeron, mire, tiene que abandonar. Yo, adiós, se llamaba. El recuerdo quedó, porque el venezolano es muy de, no, ya veremos, ya veremos, cuando tú ves la piedra, compadre, adiós. O sea, el gringo, el, el, el ve, el ojo del huracán en Canarias, y empiezan, ok, ahora tenemos que ir a Florida. Cada paso que das aquí en este país, quieres que seas certero y por eso te invito a que confíes en los mejores. Mi gente de Sauda y Toyota y Sauda y Kia, ellos te dan la oportunidad y te toman de la mano para conducir ese camino hacia el éxito y lograr todas las metas que quieres. Ellos le han dado la mano a miles de inmigrantes hispanos para que comiencen esa ruta en su vida en este país. Así que entra ya en su página web www.saudaytoyota.com y www.saudaykia.com para que entres a un mundo nuevo. Ellos tienen un concesionario cerquita de ti porque no tienes ni que salir de tu casa para comprar, rentar, comprar piezas, hacer servicio auto automóvil. Así que entra ya y disfruta de esta nueva familia que nos da la mano para ir creciendo juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!